y el vivo contento porque siempre anda a la de la cátida que se metió a la pila me van a dar ray puede ser que viene un camión pero un mochila algo bajo hazle que ya cayó ay me dio ay zapalosa se siente más la presión cuando hay cuando está nublado mucho más vapor ojo con las ramas, las ramas tienen espinas allá buscamos ah miren hubiera sido bueno llevar un fardo de vasos ya lo arruinaste bárbaro señor ya da tiempo que se da músculo saludo chicos gracias viene el ayudante que pasa voy a hacer ejercicio manjari hay esa pareja chico los dos aparecen no te creo no te creo ahí va adentro a ver allá te lo conecta ah quizás por eso lo vino por qué no me conecta yo lo iba a desayunar y si iba a ir para donde Hugo a jugar playstation mira el que Hugo no toma como no todos son bolos ahí en esa casa no Hugo ya no como no no tomo las cosas a pecho antes si tomaba porque él me cortaba ahora ya no va digamos que no los alcohlicos lo que si te echa es humo ah osea que es humo porque esta echa humo pues si ay marvin a ver que es lo que va a ser el final vamos 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 afuera pues bueno marvin y vos porque no vas a jugar cuando vamos a jugar allá a brincar es más sencillo hoy tiene que hoy tiene que participar de los juegos si hoy lo vamos a hacer brincar yo una minuta una minuta va a ser rubio porque lo quiero jajaja y yo no trajimos los huevos híjole mano y las cucharas y las cucharas y las cucharas nada y entonces como vamos a hacer esa dinámica podemos comprar cuchara pronto miren pues si pero a donde vamos a comprar todas esas cosas en la tienda en la tienda donde vamos a pasar a comprar a allá a donde vamos a pasar a comprar y los vasos pues ahí abajo por eso hay que pasar a comprar yo llevo 10 pasos no por 10 no por 10 no por 12 y los de las cucharas 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 que se hace no por 10 y los de las cucharas y los de las cucharas y los de las cucharas jajaja, ya no ganó ya no ganó ya no ganó jajaja que chivas estás a canchita bien verdecita bien verdecita se echaron como dos mesas engramando ahí vamos ahí vamos vaya vendiendo ropa andan no no, no sin azombo yo pensé que un maletín era seate de ropa jajaja ha ha ah ass estoy contento es que de ellos es la calle que no se pueden apartar bueno ellos, ellos están en calle que no se puede apartar vamos a comprar que vamos a comprar Trabajo Hay que comprar sodas, hay que comprar este... Vamos a comprar este... Cucharitas Pero que no sean tan chiquitas Vamos a ver de cuales tienen Este... ¿25 vasos? Hay que comprar 25 vasos ¿Un dólar de los de 8? ¿Un dólar de los de 8? ¡Ey! ¡Para nada! ¿Un dólar de los de 8? ¿Un dólar de los de 8? ¿Un dólar de los de 8? Nada que ver... ¿Estás mandando más alimentación? ¿Qué antes? Para nada... ¿Aquí no se puede hacer el signo del señor? ¿El intervimiento del señor? ¿Por qué se entiende? ¿Qué? Ahí la vamos a ver... Cucharas... ¡Pues de la grande! ¿Sí? Si... Vamos a ver... A chastrochear ahí... Para avisar... Ahí ve... Ah jajaja... Está bien... ¿Está bien? ¿Cuándo yo? 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 ¿No podemos? ¿No podemos? ¿Nosotros con el que andamos grabando? ¿Un hombre ya le va a llegar el S21? ¿No? ¿No podemos? ¿No podemos ver si la ida? Tenemos para después del Kimaje ¿Qué en esta podía primero? ¿Cinó MD? ¿Buenomath para todo el place announcements? De este espacio, ¿y Esto? ¿Que no hayưởng 1 para았는데? ¿Voy? Más que todo es articular Gracias a mí Ya la vi, ya la vi Ni vi nada ¿Dónde vive la novia de Brian? ¿Por aquí vive? Por ahí vive la casa de él ¿El túmbulo lo quitaron? ¿El túmbulo? ¿El qué? ¿El qué? El túmbulo ¿Por aquí hay un túmbulo? ¿Túmbulo? No, pero se dice túmulo Se dice túmulo Se dice túmulo, Cayo ¿Saben ustedes que allá en Venezuela a los túmulos les dicen policía tirado? ¿Por qué? No, policía acostado le llaman Porque el túmbulo te obliga a que te detengas ¿Sí o no? Sí Entonces allá no lo conocen como túmulo Sino que como policía acostado Para recreo Para recreo Aquí es el cementerio Miguel Aquí es el valle de las cruces Ahí es el valle de las cruces Para todo lo que duermen Jaja El valle de las cruces del día yo no tengo valor de venir al cementerio en la noche a las 1 de la mañana yo me olvido yo me olvido a la gente que vive aquí así a las 5 de la mañana no y si ellos si ellos entran a toda hora ellos entran a las 10 de la noche a las 11 a las 3 de la mañana y como ahí viven bueno permútanme permútanme pero permítanme bueno muchas creo que ya se imaginan este cual es el destino de este día venimos a distraernos en familia venimos con todo el staff del salvador de todos vamos a pasarla vamos a tratar de pasarla bien en este día con la katia y el huibo y bueno toda la toda la banda del salvador de todos uy 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 para acá se va a caer nosotros todos somos familia tíos primos sobrinos bueno ahí estamos así de que esta va a ser una serie muy divertida muy entretenida espero que pase parte se parte espero que la pasemos bien y ustedes pues que la pasen mejor todavía dele dele que la pasen mejor todavía este allá detrás de de las cámaras vamos jovino dígale hay que acomódense diviértanse con nosotros ese es el objetivo y bueno aquí estamos este con toda la familia en un centro turístico de aquí de la zona imagino que ya le parece conocido si que la llevo no quien falta pues porque este quedan bien atrás las mujeres bueno vamos a proceder a lo que es el ingreso ahí está don Mauricio ¿qué tal pues? hey bien ahí haciéndole propaganda para que le vayan a comprar semillas jajajaja él siempre está aquí este vendiendo aquí siempre hay gente vendiendo productos hola si en eso andamos si estamos grabándole a youtube y vamos a ayudar a don Mauricio él es un residente de aquí de la zona de Zapotitán que se dedica a vender lo que es semillas a veces lo he visto yo vendiendo flotadores pelotas y bueno cuando ustedes vengan a este lugar a este centro turístico que ustedes ya conocen no voy a mencionar nombres porque está de más aquí encuentran a don Mauricio gentilmente humildemente les va a estar apoyando en lo que ustedes necesiten comprar muchas gracias que vas a comprar compre pues compren 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 ¿cuánto vale eso? ¿cuánto vale? un dólar pero no ando espérame ¿quiere un dólar? préstamelo pues ahí te lo van es que no él es mi hijo ella es mi hermana sí ella es la esmeralda y él es el colocho sí es de don Mauricio con permiso vamos a ver si ingresamos gracias así de que pendiente mi gente y nos vemos en el siguiente video adiós